Se que me extrañas, te lo mereces y el dolor que te acompaña Se quedará en tu corazón y ahora me llamas Y me dices que no puedes continuar sin mi Y yo no puedo estar sin ti Ahora como hago para olvidarte Si ni un segundo te sale de mi cabeza Por la noche de sueño ven amor regresa Ahora como hago para olvidarte Si desde que te he sido, nunca sonrío Y son años y no son contigo Y me siento en el infierno, triste realidad que no soporto Ya te tomo una soga y capa mi ahorco Partida fue la causa de mi corazón roto Tengo un corazón como un idiota, tengo el alma hecha a trozos Tengo mi corazón llamando arrepentido Pidiéndote en perdón por todo lo sucedido A lo mejor de mi ya no quieres saber Nada, pido por hacerte tanto daño Quedaré solo y vacío Tú sabes que esto fue un error Olvidarme no es la solución Espérame y escucha lentamente ¿Qué pienso yo? Lo que hiciste me dolió Pero sigas en mi corazón Solo el tiempo te dará mi perdón Ahora como hago para olvidarte Si ni un segundo te sale de mi cabeza Por la noche te sueño que el amor regresa Ahora como hago para olvidarte Si desde que te he sido, nunca sonrío Y son años y no son contigo Yo ya no sé Me duele pensarte Me duele extrañarte No hay marcha atrás Tus besos, caricias, tu piel Tus ojos, tu forma de ser Y los momentos que vivimos no se olvidan Nosotros somos Yamal and George Y esta vez junto a Miamon, Millennial Records Ed, the producer Mami vuelve a mí, yo Porque sin ti, yo No puedo ni vivir Y mucho menos sobresalir Olvidarte Ahora como hago para olvidarte Si ni un segundo te sale de mi cabeza Por la noche te sueño que el amor regresa Ahora como hago para olvidarte Si desde que te he sido, nunca sonrío Y hoy día son años y no son contigo Yo ya no sé Me duele pensarte Me duele extrañarte No hay marcha atrás No hay marcha atrás Ya no puedo y yo No hay marcha atrás Me duele extrañarte No hay marcha atrás Gracias.